¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube a la ola! ¡Sube, sube como bola! ¡Sube, sube a tu bola! ¡Un, dos, tres! ¡Muévete ahora! ¡Sube, sube a la ola! ¡Sube, sube como bola! ¡Sube, sube a tu bola! ¡Un, dos, tres! ¡Muévete ahora! ¡Todo es, todo es súper guay! Cuando hay vacaciones, ni deberes, ni profes, no hay que madrugar. ¡Pruébate, pruébate el bañador! ¡Ven con tus amigos! ¡En la playa, todos bajo el sol! ¡Ven a flipar! ¡Todo es bien abajo! ¡Dalante, hacia atrás! ¡Es la ola! ¡Un, dos, tres! ¡Y sube, sube a la ola! ¡Sube, sube como bola! ¡Sube, sube a tu bola! ¡Un, dos, tres! ¡Muévete ahora! ¡Sube, sube a la ola! ¡Sube, sube como bola! ¡Sube, sube a tu bola! ¡Hum, dos, tres! ¡Muévete ahora! ¡Sube, sube a la ola! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube como bola! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡A la ola! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube como bola! ¡Sube, sube! ¡Todo es bien abajo! ¡Dalante, hacia atrás! Esa ola Un, dos, tres y Sube, sube a la ola Sube, sube como bola Sube, sube a tu bola Punto tres, nueve de ahora Sube, sube a la ola Sube, sube como bola Sube, sube a tu bola Punto tres, nueve de ahora Sube, sube a la ola Sube, sube como bola Mola, sube, sube, a tu ola, un, dos, tres, nueve de ahora Sube, sube, a la ola, sube, sube